¡Dos y tres! ¿Ya pueden verlo? Cuando cuente tres nos las vamos a quitar para ver qué pasa. Uno, dos y tres. No puede ser. A la una, a las dos y a las tres. ¡Wow! Vamos a decir todos. ¡Papá Dios! ¡Papá Dios! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Te damos la bienvenida hoy. Te damos la bienvenida hoy. ¡A la una, a las tres! ¡Papá Dios! ¡Bienvenido! 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 Pero ese es mi Dios El mío también Ese es mi Dios No escucho, escucho más acá Ese es mi Dios Yo vengo acá al frente Para entregarte Mi vida Más de ti, Señor Más de ti, Señor Más de ti, Señor Que sean llenos Que sean llenos de tu espíritu Lleno de tu poder Lleno de tu presencia Una generación que se va a ser diferente Radical, Señor Que le dame con todo su corazón 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 Llamamos por apartarlos Por escogerlos Gracias, Señor Gracias Gracias, Señor Gracias, Señor Que le dame con todo su corazón Que le dame con todo su corazón Danos más Sí De ti Niños que levanten su voz Y digan Dame más De ti Dame más De ti El lunes 23 de julio Estará con nosotros el Pastor Juan Gáldames Compartirá un taller sobre evangelismo A través de necesidades, seguimiento y mentoreo Confirma tu asistencia al PBX 540-6226 En la casa Declaramos que el 2012 Es un año marcado para Dios Vamos a darle más corazón Más tiempo Más ofrenda Más adoración Por educación y respeto con las normas del teatro Los alimentos, chicles y bebidas No pueden ingresar a la sala Más ofrenda